Si esa noche se encendió el mechero, fue casualidad, no había cigarros, no había nada que encender, y sin embargo, apareció esa llama. Eran más de las doce, pero el capitán no podía dormir, sintiendo en el cuello las bocas de los fusiles. Pero sólo lo sentía, pues su mente, su mente estaba muy lejos de ahí. Sí, esa tarde, ese pueblo, donde le cogieron de la mano y le metieron en aquel cuarto. Sin soltarle, le tumbaron encima de esa mujer, suspiros por el cuello, manos ligeras desabrochando botones y quitando ropa, dedos pinzando. Le muerde el labio inferior, completamente desnudos, firme, como ante el pelotón de fusilamiento, entra con una suave embestida. Suena, con el choque de las pieles, una linda melodía. Se quedan quietos, olvidando su condición de novato. Empieza el verdadero juego. Anulares y corazones tocando el piano, rastro que busca en su boca. Mas no de miedo, no es rastro de miedo. Jamás volverá a tener miedo. Sabía que las cosas se hacían sin temerlas. No se hacen por la recompensa. Hora poder, hora en forma de orgasmo, hora en forma de dinero. Si no, por derretir ese hielo en nuestro corazón, porque fluya un poco. Danle igual que el polvo se quiese despedido de la cama y se fuese posando en sus pieles, formando una leve capa. Solo con que el río corra. Solo con poder sentir unos instantes. Gracias. Luis Baena, Castillo y Marilla. Por favor, los dos.